Quisiera leer solamente porque parece que es natural hacerlo, un breve fragmento de este seminario, es un fragmento que aparece en la sesión 7 del seminario, es un fragmento que comienza, el otro día estuve en el precioso campus de la PUC, hablamos un poco de la paréntesis y pensemos en 1917, cuando un tal B.I. Lenín exportó un terreno al mío en San Miguel, construyó a Pico y Pana un camino de tierra para ingresar a él y fundó ahí entre eucaliptos y acequias y oros enloquecidos por el aire húmedo del lugar, la Universidad Católica del Perú. La historia es significante, Lenín mismo diseñó el escudo de la Casa de Estudios, un mantillo, el trabajo manual, dijo, y una hoz del intelectual. ¿Por qué eligió la hoz para simbolizar el trabajo intelectual? No fue porque cegar hierbas se asemeje al movimiento de cortar y adquirir conocimiento, no fue por eso, fue por la curvatura de la hoja, el intelecto es curvo. Luego pensó en un lugar que la guiara a través de los años y se decidió por una pregunta, ¿qué hacemos ahora? Entonces la encomendó a Dios. En el centro del terreno, Lenín encontró un bosque de eucaliptos. Al verlo, intuyó que la vida universitaria debía ser una organización alrededor del complicado aroma de esas hojas, complicado porque esas hojas no son de origen. La Casa de los Jardineros se levantó primero, luego las casas de las facultades. Lenín armaba los dos árboles, pidió ser enterrado ahí, en el centro del bosque de eucaliptos, cuando murieron. Ocurrió el comienzo del verano, a finales del verano. Luego, las cosas se empeoraron y quemaron el bosque. Cualquiera podía adivinar que eso solamente traería más suerte. La universidad se confundió, vertieron cemento sobre las raíces del bosque, tratando en vano de borrar las huellas. Borrar, una vez más borrar, borrar huellas, borrar la borradura de las huellas. El viento se hizo cada vez más fuerte, el culto a la Casa de Venados fue llevado a la dignidad de instituto. Aparecieron las marcas comerciales y las mesas interdisciplinarias. También se arrasó con otras cosas, con los poemas, con los perros, con las rosas silvestres. Cien años después, lo que queda, lo que resiste, es la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Pero la diferencia, cien años después, es que ahora nadie sabe la respuesta. Muchas gracias.